Es un privilegio para mí extenderles una cordial bienvenida al Festival Laico Su Luz Prevalece, que tendrá lugar en Panamá, en el Hotel Panamá, del 4 al 6 de agosto del 2022. Esto será una ocasión extraordinaria. Tenemos un programa fantástico que ustedes pueden seguir en línea o presencialmente si usted es un delegado. Bienvenidos y disfruten de nuestro Festival Laico Su Luz Prevalece.